El protagonista de la aclamada serie El Sultán regresa a Imagen Televisión Bienvenido A tu hermano, te extrañé Para dar vida a un héroe de gran corazón ¡Pamá! ¡Estoy llegando! No te extrañé Ya te miro Tú eres mi padre Descubre hasta dónde llega su valor Arreste a este hombre Quiero que cuides a mi familia Porque quieren matarme Son traidores Su audacia Queda bajo arresto en nombre del Imperio Otomano, Coronel Nacim Y lo que es capaz de arriesgar Llegué Lo siento mucho Cayó en mi frente Tú eras mi tierra, mi patria, eras mi corazón Por un amor más grande que él mismo Y no descansaré hasta salvar a mi patria Y mi corazón retornará a Aziz Mi patria eres tú Gran estreno, lunes 18 de junio, 9pm En Imagen Televisión La abierta a esta vez Gracias.